No puede ocurrir, como me dijo un empresario que me visitó hoy aquí en Bogotá, con algo de desespero, tengo que reconocerlo, me dijo, ya si Petro queda, pues son cuatro años y ya vendrá otra cosa. Le dije, estás equivocado. Es que Petro no es Chávez, Chávez era un militar y Maduro era el jefe de un sindicato de choferes. Y miren el desastre que hizo con Venezuela, que es un país inmensamente rico, a diferencia de Colombia, que es un país pobre. Imagínense qué puede hacer un demagogo populista que además perteneció a un grupo terrorista, porque es que Petro no es como el resto de la izquierda latinoamericana, que son guerrilleros y mamertos de cafetería. No, Petro empuñó un fusil, Petro asesinó personas, secuestró, participó de la quema del Palacio de Justicia de ese holocausto que todavía está vívido en la memoria de todos los colombianos. Ergo Petro es más peligroso que Chávez y Maduro juntos. En eso no nos podemos equivocar. Aquí no va a haber un segundo tiempo, aquí no va a haber una segunda oportunidad. Si el señor Petro se hace el poder, jamás lo va a dejar. Va a cambiar la Constitución, va a cerrar el Congreso de la República, va a adoptar todos los poderes como suelen hacerlo los políticos de izquierda radical. Ese es un modelo político que ha sido implementado de manera histórica, inveterada en la tierra, en nuestro planeta, en donde sea que operó ese modelo político. Esos tipos, esos reyesueros se volvieron unos dictadores y desconocieron el Estado de Derecho.